Bueno, muchísimas gracias a la Fundación OSDE por convocarme a hacer esta entrevista pública. Ya tuve la oportunidad de conversar ayer con Erry y es un placer leerlo, pero también escucharlo. Erry, ¿no es la primera vuelta que viene y cuida? Erry, ¿no es la primera vuelta que estás acá en Buenos Aires? ¿Qué es lo que sentís cada vez que volvés? Bueno, esta es solo la segunda vez que vengo. Y esta vez pude aprovechar un poco más la presencia de esta permanencia acá porque voy a estar más días y pude entonces dar algunas vueltas. Estoy conociendo un poco más. Pero la Argentina es un lugar que aparece a menudo en tus relatos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Tres Caballos, en tu novela. Bueno, yo soy del siglo del 1900, el siglo de las más grandes inmigraciones de la historia de la humanidad. Fue el siglo I, el primer siglo de las grandes migraciones, donde miríadas de personas se trasladaron de un continente a otro. Los italianes en el siglo pasado fueron los accionistas mayoritarios de estos traslados de seres humanos. Más de 30 millones de italianos se distribuyeron en los distintos continentes. Y acá en Argentina, creo que es donde recibieron la mejor acogida. Si puedo comparar Erliss Island con este lugar que yo vi ayer y que ayer visité, del Museo de la Inmigración, acá había una recepción, una acogida. En cambio, allá en el otro lugar había una absorción dolorosa de inmigrantes, trabajosa absorción de inmigrantes. O sea, yo creo que yo estoy ligado a este lugar, porque como Borges decía, es un lugar de italianos que hablan español. En Tres Caballos, vos decís que en Buenos Aires ya no hay italianos viejos ni nuevos italianos. Ahora son todos argentinos. Eso es lo que pasa, sí. Esta es una fuerza que tienen todos los que son arrancados, desenraizados de su patria. Apenas llegan a la patria nueva, tratan de abrazar a ese lugar a través del idioma, aprender el idioma. Y se empieza a pertenecer a un lugar. Cuando a uno lo invitan a una fiesta, por ejemplo, a un casamiento, y cuando se empiezan a aprender las canciones de ese lugar. Y cuando uno acompaña a sus amigos a un funeral, uno empieza a pertenecer a un lugar. En tu obra está muy presente el tema de la memoria. ¿Estuviste en el Parque de la Memoria ayer? Sí, estuve en el Parque de la Memoria. Yo formé parte, como decía antes el presentador, de una generación revolucionaria, la última generación revolucionaria de 1900, que fue el siglo de las revoluciones. Con este instrumento político, se formaron nuevas naciones. Imperios coloniales enteros fueron arrasados, que habían durado siglos. O sea que yo fui parte de un siglo revolucionario, de revolucionarios. Y en este caso, mi organización estuvo en contacto con muchos revolucionarios argentinos, del ERP y montoneros. O sea que la historia que yo relato en Tres Caballos, es una historia que tiene que ver con uno de estos compañeros de entonces. Entonces, ¿qué es lo que más te interesa de las distintas maneras de recordar? No, no, perdón. Es que tengo un oído viejo. Los modos de recordar. Bueno, yo no soy el propietario de mi memoria. ¿Quién lo es? No puedo ir a visitar a mi memoria y abrir un cajón. Mi memoria no es un archivo. Es como un glaciar. Es un lugar donde, es como una heladera. Es un lugar donde van a aparecer las cosas y ahí se quedan cada tanto de glaciar. Se retira y deja a la vista algún pedacito, alguna reliquia del pasado. Y entonces estoy tan contento de tener ese pedacito de memoria a la vista, que me pongo a escribir porque es una manera de hacerlo durar más. Después hay algo magnífico en el pasado que dijo Borges en uno de sus versos. En el pasado los que tú amas no mueren. Los que vos amas no mueren. Y es así, todos están ahí en el pasado. Y esta es una de las posibilidades de la escritura, de la literatura. Que los muertos acá no mueren definitivamente. En la literatura le arranca a la muerte el derecho a tener la última palabra. En tu primer libro, no aquí, no ahora, relatas la historia de un muchacho en la Nápoles de posguerra. Es un espacio donde vos volvés en otros libros tuyos. Por ejemplo, el día antes de la felicidad. ¿Qué significa para vos este espacio en particular y este tiempo en particular al momento de relatar una historia? Bueno, el lugar es Nápoles. Es mi lugar de origen. Y es el lugar que formó mi educación sentimental. No como un jovencito enamorado, sino de otra especie de sentimientos. Los sentimientos de la compasión se formaron en Nápoles, nacieron en Nápoles. También el sentimiento de la ira y también de la vergüenza. Y estos sentimientos son la base de una educación sentimental. Mi educación sentimental, por lo tanto, es totalmente napolitana. Además, el napolitano fue mi lengua madre. Y es el idioma que yo sigo hablando cuando hablo conmigo mismo. Conmigo mismo, cuando estoy solo, yo me hablo en napolitano. Sobre todo cuando estoy enojado conmigo mismo. Yo me insulto en napolitano. El italiano no me hace, no me sirve para eso. No me toma, no me ocupa los nervios. O sea, cuando yo estoy escribiendo una historia ambientada en Nápoles, la protagonista es Nápoles, el lugar, la geografía es el centro de la historia. Y los personajes son en realidad la comparsa, el coro. La infancia y la adolescencia para mí son épocas legendarias y gigantescas. En el sentido que en esa edad, en esa edad, el ser humano contiene todas sus posibilidades. Puede convertirse en cualquier cosa. Puede incluso perderse. Están todas sus posibilidades futuras. Y a medida que crece, solo en ese momento, estas posibilidades comienzan a reducirse hasta convertirse en una zona de esas posibilidades. Pero antes estaban todas. Por eso dice, es una edad gigantesca. Y lo que sucede en esa edad tiene un profundo eco en la vida posterior. A tal punto que en algunos momentos de esa edad pueden convertirse incluso en profecías. Pueden relatar por un breve instante a ese niño quién va a ser en el futuro. Y está bien entonces que en el momento en que esa profecía se percibe, después se la olvida, porque si no se convierte en una condena. Pero hay momentos en los cuales el futuro se abre. Como con las nubes en la montaña. De improviso se abre el cielo, se limpia el cielo y puedes ver más lejos. Y después se vuelve a cerrar todo. Y está de nuevo nublado. Pero la imagen que yo utilizo es la de una escalada en la montaña. Cuando estás en la base de una montaña, la montaña es gigantesca. La base es el punto más ancho de la montaña. A medida que empiezas a subir, las posibilidades de subida son innumerables. Podés pasar por distintas partes, incluso te podés perder. Pero a medida que vas saliendo, la montaña se va haciendo más estrecha. Hasta llegar a la cima, donde prácticamente no hay lugar. Entonces la infancia es el momento en el cual estás en la base de la pared que vas a escalar. Están abiertos todos los caminos. Mientras relatás episodios de la infancia, decís que se aprende tarde a defenderse de las palabras. Que son golpes en el cuerpo. ¿Qué es lo más duro que nos pueden hacer las palabras? Las palabras producen las heridas que duran más. Duran más las heridas. Porque mientras las heridas del cuerpo son como algunas marcas, algunas abolladuras que incluso después el cuerpo permite olvidarlas. Pero algunas palabras nunca se separan del nervio que llegaron a golpear. Y se quedan ahí para siempre. Es difícil entonces en un niño. Es difícil. Le lleva mucho tiempo. Tiene que crecer y tiene que masticar muchas palabras, muchos libros. Para aprender a defenderse de las palabras, a neutralizarlas, incluso a hacer ver que pueden estar equivocadas. Mientras que los golpes, bueno, estamos más habituados a los golpes físicos que a las palabras. ¿Cómo llegaste a la literatura, Erri? ¿En tu casa se leía? Por casualidad yo nací en una familia de lectores. Mi padre era un lector fantástico. Y cada semana él pasaba por el librero y se traía un paquete de libros que leía. Crecí en una habitación que estaba llena de libros. Es más, era una pequeña habitación llena de libros. Y antes de que pudiera aprender a leer y a saber qué era lo que estaba escrito en esos libros, yo los respiraba a esos libros. Tenían un polvo, el polvillo que hay en los papeles y que estaba presente. Se respiraba ese polvillo en ese lugar. Y esos libros hacían que esa habitación fuera la más silenciosa de toda la ciudad de Nápoles, que era una ciudad muy vocal, muy ruidosa. Una ciudad estridente, continuamente. Ni siquiera de noche estaba en silencio, pero adentro de esa habitación había un silencio. Una especie como algodonado. Y en algunos momentos en invierno era la habitación más caliente. Entonces, desde el principio yo tuve un agradecimiento a ese material aislante. Después, a medida que fui leyendo, comprendí que todavía era más aislante. Era más aislante desde el punto de vista de que yo me iba convirtiendo en un lector. Y un lector, mientras está en la infancia... Yo leía, obviamente, los libros de mi padre. No eran libros infantiles, porque él no compraba libros para niños. Yo nunca leía a Ivanhoe. No estaba. Ivanhoe, por ejemplo, para niños yo no leía. Yo leía los libros que leían los adultos. Y esto me permitió convertirme en una persona insolente. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos, que eran estos gigantes que yo tenía ante mí, vistos y leídos a través de los libros, empezaban a desarmarse. Perdían la autoridad y la consistencia que pretendían tener. Yo veía que se perdían, se desorientaban y se destruían por cosas incomprensibles. Sobre todo, una palabra para mí era incomprensible. Amor. Pero entonces, ¿qué pasa con este amor? ¿Qué es una enfermedad que los agarraba? Porque por amor hacían estupideces. Personas que eran respetables hasta cinco minutos antes. O sea, perdían todo el sentido. Cuando yo no entendía una palabra, no iba a buscarla en el diccionario. Yo decía, bueno, de a poco la voy a terminar entendiendo a medida que la voy encontrando. Pero todavía no la entendí bien. Erry, hiciste muchos trabajos. Fuiste al bañil, trabajaste en fábricas, trabajaste también en un aeropuerto. Incluso mientras escribías. No se ven muchos escritores que hayan sido obreros. ¿Qué es lo que te produce esta doble pertenencia? Bueno, pertenencia. Yo fui obrero por necesidad, no por pertenecer. Era lo que podía hacer. Lo hiciste para vivir, pero... Sí, claro, lo hice para vivir. No se hace por vocación. Es un oficio que no conocí a nadie que lo hiciera por vocación. Ni tampoco que por vocación quisiera que lo hicieran sus hijos. Yo hice ese oficio hasta que pude dejar de hacerlo, como todos los compañeros míos de trabajo no veían la hora de dejar de hacer ese trabajo. La escritura, en cambio, después me hizo compañía. Y esto fue un gesto hermoso. Esto fue un gran servicio que me hizo la escritura y también la lectura. Me permitió defenderme mejor del desgaste o de la fatiga, de la angustia de esos días de trabajo. O sea, ya tener un libro en la mano durante el recorrido que desde la mañana a las cuatro y media me acompañaba a la fábrica al primer turno que empezaba a las seis, tener ese libro delante de mis narices era ya una manera de salvar, de recuperar ese tiempo y de defenderme de esa jornada que me esperaba. Mis compañeros de trabajo en el autobús cerraban los ojos y trataban todavía de recuperar ese rato de sueño. Yo creo que hacíamos lo mismo. Tratábamos en realidad de no mirarnos a la cara. Pero yo con ese libro, adelante, a la ida y a la vuelta, me defendía mejor de esa jornada de trabajo. Seguías pensando en las historias que tenías en la cabeza. En las historias que tenía en la cabeza pensaba en el lugar de trabajo, justamente, mientras trabajaba. Cuando se trabaja una vez encontré un escritor chino que me dijo que él había hecho un trabajo intelectual. El trabajo intelectual era el de mozo, porque tenía que recordar todas las cosas, todos los pedidos de los clientes que tenía que servir en la mesa. Así que él decía, yo hacía ese trabajo intelectual y no podía pensar en la escritura. Aquí, en cambio, hice un trabajo manual que me repetitivo, muchas veces muy repetitivo, que no solo la mente en la fábrica, sino también como el vanil, que tenía que estar con el martillo muchas horas. Así que en ese ritmo me surgían en la cabeza sílabas. Ese ritmo me provocaba recuerdos de canciones o poesías o versos. Había versos que yo había leído. Había una vez, traduje un verso de un texto de la Biblia, un texto hebreo. Mientras me martillé la mano, encontré la traducción exacta de ese verso. Era un verso del Eclesiástico, Eleth, y dice, manda tu pan en la superficie de las aguas, porque después de muchos días vas a encontrarlo. Bien, este es un verso maravilloso para mí. Es el de la oferta, el de la gratuidad, de la oferta generosa, sin siquiera saber a quién manda tu pan, es decir, tu necesidad a la superficie de las aguas, que sean estas corrientes las que envíen o lleven adelante o distribuyan este don que es tuyo. Pero la segunda mitad del verso decía, después de muchos días vas a encontrarlo de nuevo. Esto no me gustaba. ¿Por qué? Y sí, porque era como si hubiera una especie de intercambio. Porque ese pedazo de pan después te volvía un poco mojado, digamos, pero te volvía tal cual. Y era una partida doble, demasiado igual. No había leído bien el detalle de ese verso hebreo. Pero ¿qué pasa? Mientras yo pensaba en este verso, me martillé la mano izquierda, la mano izquierda es mi mano inocente. Siempre tomo todos los golpes equivocados de la derecha. Así que casi es insensible. No me doy cuenta casi cuando me duele. Y me golpeé con el martillo y agité la mano y se cayó un poco de sangre en el piso. Y ahí me surgió el verso, manda el pan en la superficie de las aguas y mi pan, que era la sangre, la derramaba en el piso. Y después ese verso decía, después de muchos días lo vas a volver a encontrar. No, no después de muchos días. No, voy a seguir encontrándolo muchos días, este dolor. Y ahí entendí cómo traducir ese verso. En hebreo es en muchos días lo vas a encontrar, sino después lo mismo. Sino que la misma oferta de tu pan te va a ser devuelto muchos días. Es decir, tu pequeño ofrenda generosa te va a volver inmensamente devuelta. Y esto lo descubrí golpeándome la mano con un martillo. Es decir, el puesto de trabajo a mí me permitía pensar constantemente en estas cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y hoy ser escritor es un trabajo para ti. No, para mí la escritura siempre fue lo contrario. Siempre fue lo opuesto al trabajo. El trabajo era lo que hacía para vivir. En fin, el trabajo lo hacía como por el salario. En cambio, la escritura tenía este punto que para mí era un punto aparte. Un punto de fiesta que estaba en contradicción al otro. Y si yo al final del día lograba escribir algo que me había surgido en la cabeza, como también, no sé, corregir un verso de la traducción, eso justificaba todo el día de toda la jornada. Y equilibraba las cuentas. Si bien el día de trabajo había sido mucho más grande que los pocos minutos de la noche, tenía, sin embargo, esta fuerza de estar en contrapeso. Si esta escritura para mí fue tiempo salvado del día, tiempo festivo del día. Y aún hoy sigue siéndolo así. Yo no soy el empleado de mi escritura. Yo escribo solo cuando tengo ganas de hacerlo. Pero después te transformaste en un escritor. Sí, después se transforma en algo que misteriosamente le gusta a quien lo lee. Pero esto no sé por qué ocurre. No lo sé porque yo no soy mi lector. Yo soy el lector de otros escritores que admiro. Y por eso no sé por qué gustan mis historias. Tampoco quiero saberlo. No me interesa saberlo. Me gusta. Estoy contento que les guste. Pero para mí esto no es un trabajo. Es una actividad que me da una renta y que me permitió salir de aquellos lugares de trabajo. Si creemos que va bien tu escritura. Sí, a mí me gusta. Sí, estoy agradecido a que me vaya bien. Trey Cavalli, el protagonista lee solamente libros usados porque dice que los libros nuevos son arrogantes. Dice que la cuchara es amiga de la lectura mientras que el tenedor necesita atención. ¿Cómo sos vos como lector? ¿Comes? ¿Cuando lees? ¿Qué haces? Y eso lo hacía cuando yo estaba en la obra. Entonces me llevaba un libro durante ese momento de pausa de media hora. Me lo ponía adelante y, bueno, mientras comía también leía. Y justamente con la cuchara no hace falta mirar el plato porque, en cambio, con el tenedor, en cambio, te distrae el tenedor. Y ahora, ¿cómo sos como lector? ¿Cómo sos como lector? Como lector, como lector, soy muy exigente. Soy un lector muy exigente. Así que la relación entre el libro y el lector es la relación que responde a esta pregunta. ¿Quién lleva a quién? ¿Yo llevo el libro o el libro me llevo a mí? Es decir, terminando un día de trabajo como los que yo hacía, estaba parado en un colectivo o en un subte o en el tren y tenía un libro en la mano. Con una mano me sostenía y con la otra mano tenía el libro. Y ese libro era capaz de hacerme olvidar todo el peso que me había pasado por el cuerpo, por la espalda. Me hacía olvidar mi jornada. Me hacía olvidar también la parada donde tenía que bajar. Así que ese libro me llevaba, se llevaba todo el peso. No me hacía sentir más el peso que yo tenía encima. Así que ese libro, si osaba hacer sentirle sus gramos a mi día, yo lo ponía en el piso. Porque era yo el que tenía que llevar el libro y no quería llevarlo yo. Yo quería que el libro fuera mi medio de transporte, que él me hiciera llevar a donde quisiera y que me alejara de ese lugar. Que hiciera que yo me alejara de todo lo que tenía alrededor. Es uno de los prodigios que hacen los libros, hacen desaparecer el ambiente. Te transportan en el tiempo de esa historia y son providenciales, por ejemplo, en la cárcel. En la cárcel, cuando un preso tiene un libro delante de sus narices, no tiene más la cárcel. No están más las rejas, no sienten más los ruidos de las llaves, de las celdas. No escucha más nada. Hay dos momentos donde el prisionero no está en la cárcel. Cuando duerme y cuando lee un libro. Así que el libro tiene posibilidades generosas para el lector. Ofrece grandes posibilidades. Una de las posibilidades que ofrece es también la de ponerte delante de la nariz, los anteojos. Y ves cosas que pensabas conocer, bueno, las ves bajo otra luz. Por ejemplo, yo leí dos veces en mi vida el Quijote. Una vez cuando tenía 14 años y otra cuando tenía 50. Era coetáneo. Tenía la misma edad. El libro de la literatura que preferí. Pero no porque me identificaba con el Quijote. Yo me identifico con el caballo del Quijote. ¿Con el caballo? ¿Y por qué con el caballo? ¿Cómo por qué el caballo? Es uno de los más grandes personajes de la literatura, el caballo del Quijote. De todos modos, porque a mí en mi vida también me pasó, se me cruzó algún Quijote de buena causa que se me saltó en la espalda y que me obligó a tomar una decisión, un camino, ir en la dirección de que esta buena causa me había tomado. Así que yo cabalgué en algunas buenas causas que se sirvieron de mí, como muchas veces le ocurre a las buenas causas, que se sirven de lo que encuentran. No es que puedan elegir lo mejor encuentran, lo que encuentran lo usan. Así que yo fui, estuve cabalgando en algunas buenas causas en mi vida que siguen empujándome en sus direcciones. Así que soy un roncinante de Quijote de buenas causas. Así que te contaba esto justamente porque una vez leí una poesía de un poeta turco que se llama Nassim Ikhmet, que dedica una poesía a Quijote. Y en un momento dice, el caballero invencible de los sedientes. Invencible, el Quijote, que no había ganado ni siquiera una. Había perdido todo, Quijote. ¿Qué era? ¿Estaba loco el poeta? ¿No? Es ahí que me puso delante de la, en mi nariz, esos anteojos. Ay, vi quién era el Quijote, era invencible, porque los invencibles no son los que ganan siempre, sino los que siempre, aún siendo derrotados, no paran de levantarse para seguir combatiendo. Son invencibles porque no pueden ser vencidos una vez para siempre. Siguen batiéndose siempre. Esos son los invencibles. La literatura hace eso. De repente te pone en la nariz unos anteojos y ves una cosa súper conocida bajo una luz, con una precisión, con una grandeza y con una definición la más alta posible. Esto es lo que pueden hacer las palabras. Darle a la realidad la mayor definición posible. No todas las palabras, pero, no, no, las palabras, las que están en el diccionario. Cuando yo escucho a alguno que dice, no hay palabras, sí, hay palabras. Buscalas, no te resignes, existen las palabras. Yo, como lector, sé que en literatura todo fue escrito. Inclusive lo indescriptible fue descripto. Lo que yo pensaba que no se podía describir también fue descrito en literatura. No existe lo que no pueda describirse. Cuando escucho decir, no hay palabras, es una declaración de las palabras existen. Me gustó mucho este libro que se llama En el nombre de la madre, donde vos relatás la vida de la Virgen María. De la anunciación del ángel hasta el nacimiento de su hijo, pero poniendo el acento en la manera en que él le está contando a José esta historia del ángel. ¿Cuál fue el aspecto más interesante en la elección de este punto de vista? Bueno, en primer lugar, en un cierto momento y leyendo esas historias, me di cuenta de que Navidad, la fiesta de Navidad, no es la fiesta del niño, sino de la madre. Es la fiesta donde esa muchacha logra llevar a término esa tarea arriesgada que había asumido nueve meses antes. Entonces, superando todas las dificultades y todas las adversidades de ese momento, de esa época, logra traer al mundo a la criatura que le habían confiado. Entonces, visto desde este punto de vista, vista la Navidad como una fiesta de la madre, tuve como algo que me sugería relatar esa historia desde su punto de vista, desde el punto de vista de esta muchacha, de esta chica madre, de esta adolescente madre. Decisiva en esta historia, muy importante en esta historia, es su compañero José. Pero en nuestras ilustraciones publica José, es un anciano. Pero no hay ningún evangelio donde digan que José es viejo. Ha sido una decisión arbitraria la de representarlo como un anciano. También lo podrían haber representado de cualquier otra edad. Por ejemplo, como joven él también, como uno de la misma edad y muy enamorado, porque hay que estar muy enamorado para llegar a ese nivel y estar a esa altura. Ahora, él, su nombre en hebreo quiere decir Yosef, el que agrega. ¿Y qué es lo que agrega? Agrega mucho. Por empezar, el hecho de que él cree en esa muchacha. Cree en la más inverosímil versión de todos los embarazos. Hoy, incluso, dos mil años después, si se presenta a una muchacha y le dice, a mí me pasó lo mismo, nadie lo creería. Pero, ¿qué es lo que sucede en verdad? Que la verdad se presenta a menudo de formas escandalosas, insoportables, rechazables. Por ejemplo, el primer ejemplo que dijo que la tierra era la que giraba alrededor del sol. Fue condenado a muerte por blasfemia. Era una verdad que no se podía tolerar, era insoportable. Al segundo le habrán dado un par de patadas y al tercero le dijeron, te felicito. Pero es así, la verdad al principio a menudo es escandalosa. Entonces, ¿cómo hace Yosef para creer en esa verdad? Que es verdad, pero es escandalosa. Lo cree por amor. El amor permite que se salte cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier duda. Y él además tiene este privilegio. Él escucha esa historia, esa versión relatada por su amada que lo está mirando a los ojos y lo está mirando. O sea, que no puede equivocarse. Por eso agrega su fe a esa historia que está sufriendo. Él está pasando por una situación terrible. Su compañera está embarazada y no es él el que la embarazó. Para la ley, él tiene que ser el que tire la primera piedra a esa muchacha que está embarazada y que es adúltera. Y frente a toda la comunidad, ¿qué hace él? Él se casa con esa muchacha tal como está. Él se agrega como marido y después se agrega como segundo padre de esa criatura. Porque nosotros sabemos que esa criatura se va a convertir en un carpintero. Pero hay algo todavía más importante. Él inscribe en el registro civil a ese niño con su apellido. Como lo sabemos, abrimos la página 1 del Evangelio según Mateo. Y hay una lista de nombres que desde Abraham llegan a Jesús. ¿Y quién fue el que lo anotó a Jesús ahí? El penúltimo de la fila, José. Porque él sí que está dentro de la genealogía que pasa por David, la genealogía del Mesías. Él efectivamente forma parte de esa historia por derecho. Pero agrega de manera un poco abusiva porque no es su hijo. Pero él fuerza incluso con este gesto de forzar la ley y las evidencias, pone a Jesús a ese nombre. Y por eso Jesús está dentro de ese listado de nombres. Esta es una historia donde ellos dos forman una alianza tan fuerte que puede superar todas las dificultades. La última es la de una adolescente madre que tiene un parto en un ambiente donde está sola porque no hay parteras, no hay nadie que la pueda ayudar. Entonces es una historia grandiosa que como yo la recibo a través de su voz imaginaria, es una voz donde él todavía está con los pies en la tierra, todavía no sube a ningún altar, todavía es toda terrenal esta historia. Una de las cosas que más me llegó fue el relato, el discurso amoroso de María hacia Jesús que le dice, hacia José que le dice hermoso, se ve que le gusta como hombre. ¿Cuál fue el desafío más grande de darle cualidades carnales a este personaje, es decir, a María? Esta relación de confianza y de afecto que tienen estos dos muchachos que enfrentan a todas las leyes de su época. Una de las modificaciones que yo le hago a la imagen oficial, obviamente para mí lo hago, es que nosotros vemos en el momento de la enunciación que hay un ángel que entra en la intimidad de María en la habitación y le anuncia su gravidez. Pero si hubiera sido así, ¿qué mérito tendría esa muchacha si se presentara en la vida de cualquiera de nosotros una manifestación tan explícita de la divinidad? ¿Quién podría negarse? En cambio, en la historia hebrea a la que pertenece la totalidad de esta situación, en la historia hebrea, el ma'aj, el mensajero, tiene un cuerpo humano normal. No se presenta como una imagen. Cuando Abraham ve que llegan tres que son ángeles, pero son personas, las ve llegar del desierto hacia el lugar donde él está, corre hacia ellos y los invita a que se pongan a la sombra de esos árboles. Los lava, les da de comer y después de esta recepción, ellos anuncian la gravidez de Sara, el embarazo de Sara. Es más, anuncian precisamente el nacimiento que de ahí a un año vas a tener sobre tus rodillas a una criatura. Entonces, eran mensajeros con un cuerpo humano normal. Lo que sucede en esa historia hebrea es que este es un mensajero que entra en la habitación de Miriam y ella lo recibe en lugar de rechazarlo. Porque no tiene ninguna forma alada ni una forma divina. Es un mensajero y ella lo reconoce por la voz. Es la voz que ella escucha la que le revela el mensaje. Ella comprende entonces que se trata de un mensajero divino. Ella lo entiende enseguida. Abraham, en cambio, los tiene que invitar, les tiene que dar de comer y ponerlos debajo de la sombra del árbol. Pero ella reacciona inmediatamente. Ella reacciona de inmediato ante esa voz. Su grandeza está en haber recibido esa palabra sin dudas, sin reacción ninguna que lo rechazara. Esto es grandioso. Es por este motivo que es grandiosa esta historia. ¿Qué es lo que interesa más explorar en la relación madre-hijo? En general, en tu literatura. Porque no siempre es una relación amorosa, un vínculo amoroso. Yo sigo siendo hijo. Hice un callo en esa especialidad. No soy padre. Seguí siendo hijo y tuve la fortuna incluso de tener a mi madre durante mucho tiempo conmigo. Porque ella perdió a su marido, a mi padre, mucho antes. Y ella vivió durante muchos años conmigo. O sea que la nuestra fue una intimidad muy prolongada. Durante muchos años yo me ocupé de ella y ella de mí. A donde fuera que yo iba, cuando yo volvía, encontraba siempre mi plato preferido. Que era la berenjenas a la parmesana, como las hacía ella, sin muzarella. Porque a mí me gustaba frío comerlo frío, las berenjenas a la parmesana. Y si tuviera un pedazo de queso frío sería imposible de masticar. Pero desde que ella no está, ya no la como más. Porque para mí esta especie de lutos es algo que uno frecuenta en la mesa, no en el cementerio. Los presentes ya estuvieron entregando sus papeles para acercar las preguntas. Bueno, vayan pensando. Estamos ahí promediando el tiempo de la entrevista. Así podemos socializar un poco el micrófono en este reportaje. Eri, ¿da cosa a servir la literatura? ¿Para qué sirve la literatura, Eri? ¿Y sirve para ser compañía? Para mí fue una compañía excelente, magnífica. Como efecto secundario, permitió que me convirtiera en el dueño, en el propietario de mi vocabulario. Yo me declaro como un residente del idioma italiano. Yo no soy uno que está de paso. Yo soy uno que posee un lenguaje propio, una propiedad en el lenguaje. Y esto me sucedió a través de los libros que leí, la cantidad de libros que leí. Y esto me permite, por ejemplo, defenderme mejor de las mentiras oficiales. Cuando yo escucho que dicen, por ejemplo, que los poderes constituidos dicen que en Italia, Italia está sufriendo una invasión de extranjeros, yo digo, un momento, ¿qué palabra es esta invasión? El verbo invadir es un verbo que tiene que ver con fuerzas armadas de un país que atraviesan una frontera y van a ocupar el otro lugar. Eso quiere decir invadir. No se puede. No puede ser que personas que llegan desarmadas y semidesnudas estén invadiendo. No tienen ninguna forma de ofender. Simplemente están tratando de ejercer su legítima defensa contra la adversidad. Entonces, esto no es una invasión. Además, porque los nuevos residentes en Italia, estos nuevos que se registraron en Italia, son muchos menos que los italianos que se fueron al exterior. Menos. O sea que Italia es un país en vías de evasión. Se están yendo de Italia los italianos. Ni siquiera están siendo reemplazados de manera suficiente por los que están llegando. Otras veces siento hablar de misiones humanitarias. Cuando nosotros enviamos tropas al exterior, se habla de misiones humanitarias. No es así. Las misiones humanitarias se hacen con personal rígidamente desmilitarizado. Yo participé en misiones humanitarias en el exterior. Fui conductor de camiones que llevaban socorro y ayuda a poblaciones en los asentamientos de prófugos en Bosnia en los años 90. Eran misiones humanitarias porque excluíamos en todos los casos cualquier tipo de escolta militar. Incluso nos la ofrecían. Pero nosotros la rechazábamos porque las misiones humanitarias se hacen de una manera radicalmente desmilitarizada. Esas son misiones humanitarias. Las otras son intervenciones militares en el exterior como excepción aplicada a nuestra constitución. Por lo general me sucede tener este espíritu de contradicción de mi vocabulario contra el vocabulario falso oficial. Esto se logra con la literatura como producto secundario. En el 99 también estuviste en Belgrado. ¿Cómo tuviste el deseo y la posibilidad de ir? Bueno, en el 99 en Belgrado se cerraba el siglo, se cerraba mi siglo, 1900, se cerraba con bombardeos en una ciudad, distintas ciudades. Yo vengo de Nápoles que fue la ciudad más bombardeada de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos bombardeos produjeron en los relatos y en los sueños pesados de mi madre, pesadillas constantes. Ella se despertaba durante todas las noches de su vida con el sonido de las sirenas de las alarmas aéreas. Fue un sonido que quizás ustedes no conocen, pero para mí es el sonido de la columna sonora de 1900. Porque en el 900 se inauguró la posibilidad de bombardear ciudades. O sea, lanzar bombas sobre la vida de las personas directamente en sus casas, en sus tareas, en sus domicilios. Esto para mí es el acto de terrorismo por excelencia, bombardear ciudades. Y esta pesadilla de mi madre, mi madre me transmitió esta pesadilla, forma parte de mi educación sentimental esto también. Y entonces cuando mi país y otros aliados bombardeaban ciudades en Europa, para mí era imposible quedarme quieto donde estaba. No podía ver por televisión a las familias que hacían picnics alrededor de la base de aviano desde donde partían y a donde llegaban los aviones bombarderos. Entonces me fui a Belgrado, pedí permiso, me otorgaron el ingreso un mes después, a fines de abril. Yo entré con un camión desde Hungría y ahí, esa noche misma en la que llegué, escuché el sonido de la sirena de la alarma aérea. Y allí encontré la paz conmigo mismo, con mi madre también. Bien, estaba como cerrando las cuentas con 1900 y con esas historias. No tengo pesadillas con las sirenas de la alarma aérea. Era el motivo por el cual yo estaba ahí. Cuando volví a casa, mi madre me dijo, bueno, vos la guerra te la fuiste a buscar. Yo no pude evitarla. Estaba ahí. Y durante toda mi juventud, y se tragó toda mi juventud. Yo dije, sí, sí, yo la guerra me la fui a buscar. La única diferencia entre yo y vos es que esos bombardeos eran los más ruidosos de toda la historia anterior. Y que después en Belgrado nadie hablaba napolitano. Tenemos un montón de preguntas. Tu formación fue solamente como autodidacta. Mi formación fue la de un estudiante del liceo clásico que pudo estudiar griego y latín. Y esto me permitió después aprender solo otros idiomas. Después de ese inicio que me facilitó el griego y el latín, abrir otras gramáticas por mi cuenta fue más fácil. Pero después sí, los idiomas a los que yo me quise acercar después, sí, fue una tarea que hice solo. Erick, como napolitano, quiero saber tu visión del fenómeno Maradona en Nápoles. Y yo esta pregunta me la esperaba. Bueno, el pueblo napolitano es un pueblo... Cordialmente anárquico no soporta a los gobiernos porque siempre tuvo que soportar gobiernos extranjeros. Italia también desde este punto de vista ha sido un gobierno extranjero para Nápoles que vino a reemplazar al último rey español. Nápoles es una ciudad española, digamos, que está en Italia por error. Pero es una ciudad anárquica. Durante seis días a la semana es anárquica, pero el séptimo día necesita un rey, un rey de la fiesta. Y Maradona fue el rey de Nápoles, el rey de la fiesta. ¿Cuál es tu relación con Dios? Es indirecta. No puedo tratarlo de vos. Pero leo las historias y creo que puede estar presente en la vida de las personas que lo conocen directamente. ¿Las palabras se consumen? Algunas sí, hay palabras que uno las escucha tanto que no las puede utilizar. Entonces hay que dejarlas descansar un poco, a la espera de que recuperen un poco de consistencia. ¿Qué representa para vos Antonio Gramsci, Cesare Pavese y Pier Paolo Pasolini? Hacemos una conferencia aparte para esta pregunta. Antonio Gramsci, para mí, es un padre que no pudo conocer a sus hijos y con los cuales tuvo una correspondencia epistolar donde se imaginaba cómo iban creciendo estos chicos. Y en toda esta relación epistolar solo recomendó libros de literatura, ni siquiera un libro político les recomendó. ¿Cómo llegaste a estudiar hebreo y por qué la decisión de traducir el viejo testamento al italiano? El hebreo antiguo lo encontré porque quise estudiarlo, porque mientras leía el antiguo testamento en un lugar donde solo era eso lo que había para leer, sentí admiración hacia esa escritura y hacia esa historia. Entonces quise saber cómo era el idioma que había podido sostener esa noticia, trasladar esa noticia. ¿Quién era el idioma changarín de esa información que tuvo ese peso? Entonces estudié el hebreo antiguo y al leer el hebreo antiguo en el original, es decir, los libros del antiguo testamento, me di cuenta de que las traducciones se alejaban del original. Y entonces hice algunas traducciones de servicio, donde el idioma original es observada de una manera más fiel y más leal, incluso palabra por palabra. Encontré entonces diferencias importantes en las traducciones, pero esto también es tema para una conferencia aparte. Voy a obligar a Osdia a que me invite de nuevo. ¿Cuáles son tus escritores y tus libros favoritos? Y también tus libros favoritos. Bueno, yo considero obligatorio en 1900 un solo escritor, y es de ustedes, es Borges. No sé, es una cosa que tiene que ver con mi felicidad como lector. Con Borges yo soy feliz, siempre. No hay ninguna página de Borges que me haya aburrido, que me haya desilusionado. Esta es una cualidad que no encontré en ningún otro escritor que yo haya leído en el 1900. ¿Cosa es para vos la patria? La patria es el italiano, la lengua justamente, porque es el idioma que hablaba mi papá. Todos hablábamos en napolitano, en Nápoles, pero mi papá hablaba italiano sin acento con nosotros en casa, con nosotros sus hijos. Y esa era una lengua suya, el idioma de mi papá, por eso es la patria. Y me gustó esa lengua, porque no iba rápido, porque no gritaba. En napolitano se come las palabras a mordiscones, por la velocidad se las traga, le quedan migajas. En Nápoles tenemos el verbo más rápido del mundo, ir, se dice ir. Y el italiano de mi papá, en cambio, se iba tranquilo, descansado, no gritaba, se quedaba callado dentro de los libros. Me gustó mucho el italiano, por eso yo soy un patriota del idioma italiano y la considero mi patria. Desde este punto de vista no puedo ser exiliado. Mi abuela, que era calabresa, decía que el italiano es una invención de la RAI. Sí, el italiano llegó a ser bien conocido, un poco más conocido, a través del servicio público. El servicio público, por otro lado, era la Italia que salía de la guerra, tenía un fuerte analfabetismo. No era cuestión solo del italiano, es que no se sabía ni leer ni escribir. Así que ese posguerra se encargó de hacer progresar Italia y el italiano justamente se transformó en este idioma más difundido, pero sigue siendo un idioma lleno de una lengua llena de dialectos. El italiano para mí es como una especie de río que está abajo y que recibe la afluencia de muchos dialectos. Y justamente es rico y lindo por esto, por estas influencias que recibe de las formas de hablar locales. A mí, en la literatura italiana, me gusta, donde se reconoce el callo del idioma hablado, donde se reconoce en el italiano la cadencia, la huella de la forma original de hablar, la forma anterior de hablar, de los vocabularios de los dialectos. ¿Cuál fue el objetivo y la idea original para tu libro Montedidío? Montedidío. ¿Cuál fue el objetivo y la idea original? Montedidío es una historia que escribí después del periodo de bombardeo en Belgrado. Volví a casa y escribí una fábula napolitana con algunas intrusiones del irish que mientras tanto yo había estudiado porque yo me puse a estudiar irish cuando volví de una visita que hice en Varsovia a los 50 años de la insurrección del gueto y porque uno de los héroes de mi adolescencia se llamaba Marek Edelman y era uno de los insurgentes del gueto de Varsovia. Entonces, cuando volví de allí, aprendí el irish y leí, hice traducciones también de irish. Y esta fábula, Montedidío, es una fábula que mezcla historias napolitanas e historias de Europa oriental. Uno de los protagonistas es un zapatero rafanielo llegado de Polonia jorobado con una joroba muy pesada en su espalda pero que esa joroba contiene alas que al final se abren y lo hacen volar a la dirección que él deseaba alcanzar. Esta es más larga. Durante las luchas de los años 60-70 se luchaba contra la explotación de los trabajadores. Ahora es para que no se pierda el trabajo. Ahora los obreros no tienen la fuerza de antes. ¿Qué posibilidades ves en un mundo tan cambiado? No veo ninguna posibilidad porque las cosas cambiaron profundamente. Era el 1900 y era el siglo que tenía en sí la palabra revolucionaria y la acción revolucionaria. Y luego era un siglo de los obreros donde los obreros eran un número, tenían una masa crítica de ellos y de repente se daban cuenta de ser tan fuertes. En Italia se dieron cuenta de que eran fuertes y que tenían un poder contractual y que tenían una fuerza de choque para cambiar las reglas del trabajo, en el lugar de trabajo. Así que esa masa crítica que yo conocí hoy disminuyó inmensamente a nivel numérico. Así que habiendo perdido cantidad y peso e importancia a nivel de valor político, hoy los obreros volvieron a ser una variable de la producción. El siglo de la revolución, ¿qué quedó de él? Alguno que todavía quedó preso, pero alguno también es presidente. Por ejemplo, nosotros, en todo el mundo se reconoce la figura de una persona que se llamaba Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un revolucionario. Estuvo preso durante décadas, no porque era un bandido, sino porque era un revolucionario en Sudáfrica. Así que se transformó en, se convirtió en presidente de su país. Cosas que suceden a los revolucionarios o son presidentes o se convierten en bandidos. No hay profesiones intermedias o presidentes bandidos. También nosotros conocemos presidentes bandidos. También hay presidentes que se transforman en bandidos, pero esa es una de las posibilidades de la carga cuando se sube a la cabeza. El cargo cuando se sube a la cabeza. Yo tengo una lista de cosas que considero de valor. Para mí son suficientes esas. La que más me gusta es la de sentir gratitud sin saber de qué. ¿Qué lugar ocupa la poesía en su literatura? Uy, soy un lector de poesía, de la poesía del 1900. Como les decía antes, Nassim Ekman era un poeta que me gustaba. Fui amigo de un poeta de Sarajevo. Justamente en los años de la guerra pude visitarlo en su ciudad. Cuando se llegaba a Sarajevo a través de un túnel, excavado debajo del monte Ekman, un pequeño túnel, en el que se entraba un poco encorvados en fila india, llevando cosas para el auxilio. Ahí encontré, conocí a este poeta de Sarajevo y ahí nos hicimos amigos. Es más, él decía que nosotros dos éramos los hermanos Grimm. Y la explicación era porque en este siglo nuestro, lo que nosotros escribiéramos en este siglo gigantesco, iban a ser fábulas. ¿Cuál es tu opinión de los movimientos políticos actuales de la izquierda? No, no me doy cuenta realmente de los movimientos. Entonces hay movimientos cívicos en distintas partes que intentan proteger su territorio y que forman comunidades que luchan por la legítima defensa del suelo, de su aire. Y estas comunidades realizan, para poder constituirse, realizan esta trinidad laica necesaria de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Yo creo que quien es de izquierda hoy responde a estas tres palabras, a estas tres virtudes civiles. No son completamente iguales. La libertad y igualdad son cosas por las cuales uno puede luchar. Derechos por los que uno puede luchar, pero por la fraternidad no. ¿Y qué es la fraternidad? La fraternidad es la que le permite a una comunidad reunir sus fibras y poder luchar por la libertad y por la igualdad. Así que la fraternidad es indispensable. Es la palabra más preciosa para mí hoy es esta, la fraternidad. Defiendo todo lo que va debajo de este nombre y ofendo todo lo que las leyes, inclusive las leyes, pretendan incriminar la fraternidad. En nuestro país hubo leyes que impedían a los pescadores salvar vidas en el mar porque incriminaban complicidad en la inmigración clandestina y los pescadores que estaban frente a náufragos que había que salvar, no podían hacer más que desobedecer esta ley. Así que las leyes que están contra la fraternidad hay que desobedecerlas. Está esta pregunta que dice... Muchos desobedientes. Se pregunta si Italia es un país más humanitario con los refugiados, pero creo que ya lo dijiste. Usted habló de la posibilidad de que las palabras puedan decir y representar todo. ¿Qué ocurriría con la posibilidad de poner en palabras o no la Shoah? Y la Shoah fue puesta en palabras. Fue puesta en palabras por personas que sobrevivieron y que tuvieron el valor de hacerlo y que lo hicieron. Pero yo, por ejemplo, traduje un canto que es el resultado más literario, más alto de esa experiencia trágica que se llama el canto del pueblo hebreo opuesto a condiciones de muerte, escrito por un hebreo polaco, Nelson, y lo considero el vértice literario de esa experiencia. Esas palabras, esa frase que pronunció Adorno, que después de Auschwitz es imposible pronunciar poesía, es una frase equivocada. Todas las grandes tragedias pudieron y supieron producir poesía, porque la poesía fue el remedio como pudieron transformar esas tragedias en canto. ¿Qué piensas de Curcio Malaparte? ¿Qué escribió Napoli? Era un periodista que inventaba noticias en forma muy literaria. Simpático para leer, sí. Sí. ¿Y cómo ves hoy día la situación en Italia? Hoy es mejor que no la vea. Déjame hacer un paso al vacío hoy, porque sobre esto voy a pensarlo mañana, porque si no... ¿Qué lugar ocupa hoy la política en tu vida? La política es una linda palabra, pero siempre que se practique desde abajo, donde vi formarse acciones de una comunidad, de comunidades locales que tomaron en sus manos sus destinos y supieron responder a las prepotencias, a las opresiones, a las injusticias. Así que esa es la política. La política se forma... El arma más poderosa que tiene es la palabra, porque la primera cosa que hace una comunidad cuando se siente oprimida es llamar a una asamblea, es reunirse en una asamblea y dentro de la asamblea tomar la palabra. Bien, el verbo justo es tomar la palabra, porque en algunas condiciones de opresión la palabra no se da, sino que hay que tomarla. Tomarla, mantenida y en esos lugares donde se toma la palabra, que es la asamblea y que para mí es la sede y la soberanía, en ese momento, en ese lugar, esa palabra se toma y se vota por mayoría y se transforma en algo concreto, en una acción concumplida. ¿Qué podés decir sobre Giordano Bruno que no sepamos sobre Giordano Bruno? Y para mí fue simpático Giordano Bruno, así que me cae bien. Así que sobre él sé algo porque quise leerlo y me gustó. Puedo decir, en definitiva, que ha sido un intelectual muy valiente contra su tiempo y contra los riesgos que su tiempo implicaba y murió como mártir en la palabra que quiso defender quemado en la piazza dei Fiori en Roma. En la hoguera. ¿Por qué terminaste tu libro, aquí no, ahora no, con esta frase que dice hoy? Vi morir un hombre en el bus. ¿Por qué? ¿Por qué terminaste así este libro? Lo busqué, bueno, cuando llegué a escribir esa frase dije, ¡Uf, terminó el libro! No sé por qué. A veces las finales llegan de golpe, no son premeditados. Conta algo sobre el libro El peso de la mariposa. El peso de la mariposa es la historia de dos ancianos, miembros de la especie viviente, un viejo cazador de montaña y un viejo. La historia es de este viejo cazador que por mucho tiempo intentó cazar a este ciervo y después le dispara, lo mata y en la montaña, así como hacen los cazadores de antílopes, le abre el vientre para sacar todos los intestinos y todo ese paquete que se tira, porque si no el antílope es demasiado pesado para cargarlo. Así que hay que vaciar al antílope, se lo carga sobre las espaldas y mientras desciende muere por un infarto. Y el peso, por el peso de este antílope claramente, pero lo que lo mata definitivamente es el hecho de que mientras desciende una mariposa se posa sobre el cuerno del ciervo muerto y ese peso es lo que hace que caiga la persona. Una vez leí una pequeña historia que dice que un caballero que corre a más no poder por el campo, una carrera desenfrenada y un campesino que lo ve pasar le dice, ¿eh, a dónde vas tan rápido? Y él le dice, pregúntale al caballo, pregúntale al caballo, le dice. La última ahora, si una palabra no la entendés y no la buscas como amor, pero Giuseppe acepta a María por amor, ¿el amor entonces qué es? Bueno, precisamente yo me hice una idea a través de la vida de los mujeres, a través de los demás, a través de la historia de los demás. Pero creo que es el más fuerte sentimiento que puede existir adentro del cuerpo humano, es la energía más fuerte en el interior del cuerpo humano y esta energía es la que permite que la divinidad del monoteísmo desplace a todas las demás, porque le dice, amarás con todo tu corazón y todo tu aliento y todas tus fuerzas. Entonces, esta divinidad es la primera y es la única que decide aprovechar esta energía tan potente y la quiere toda, todo el corazón, todo el aliento y todas las fuerzas. Y lo que yo aprendí de esta frase es que solo cuando pusiste toda tu energía amorosa, se vuelve a reformar, incluso con un poco más, con una capacidad que se agrega, con una capacidad mayor. Pero primero tenés que haberla entregado toda. Y la segunda cosa que aprendí es que aún cuando vos tengas toda esta inmensa energía, se necesita alguien de afuera que la llame. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.